hasta el 6 de mayo. Y la Corte Superior de Justicia dictó seis meses de prisión preventiva contra el hombre que secuestró a una niña de siete años a pocas cuadras de la Plaza Mayor de Cusco. Una cámara de seguridad de la calle Choquehuanca registró el momento en que Víctor Camilo Miranda Chunga intercepta a la menor e ingresa a su domicilio. Minutos después, la niña sale corriendo de la vivienda. Tras ser detenido, Miranda Chunga contó a la policía que lo hizo para cumplir con un reto de las redes sociales. La Fiscalía presentará la acusación cuya pena estimada no sería menor de 20 años. Sultán y Pequeño COVID son los nuevos integrantes.